H.P. Tech, ¿quiénes somos? Yo creo que somos un grupo venezolano tratando de hacer las cosas bien en Estados Unidos prácticamente. Esa es la idea, desarrollar pilotos venezolanos y hacer de ellos profesionales. Eso es lo que buscamos. En H.P. Tech tenemos tres objetivos principales. El primero es convertirnos en el equipo venezolano más exitoso más allá de nuestras fronteras. El segundo es contribuir con el fortalecimiento del automovilismo venezolano. Y el tercero, el más importante, es crear la base para que pilotos venezolanos de la mano de H.P. Tech puedan llegar a la IndyCar. Estamos en el cuartel general de H.P. Tech aquí en Florida, nuevamente preparándonos para lo que va a ser la temporada del 2012. Vamos a participar, como ustedes saben, en dos categorías, en la Ferrari Challenge una vez más, con cinco pilotos venezolanos, donde esperamos repetir, ganar el campeonato una vez más este año. Y vamos a participar en la Fórmula 2000 con cuatro pilotos venezolanos, donde tenemos muchísimas chances de lograr lo que sería nuestro primer campeonato en esa categoría. Esperamos contar con su apoyo y que sigan en H.P. Tech.